¡Felicidad! 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 mensajeros sin leer el mensaje en la ciudad sin alma buscar amor en casas abandonadas en la ciudad sin alma la ley es solo un santamán de pulseadas todos jueces de la moralidad quien no tiene un muerto en el placar las veces cierran al escuchar a su propio ruido ruidos con espinas, flores sin aroma manos tirando piedad a la arena sola mi difícil es cuidar en esta muerte denso sin chile ya ser testigo escondido en sus rincones enfrentarme a una guerra sin cuartel entregarme a sus confabulaciones y venenos para no morrer algo que no será algo que no será algo que no será en un mejor lugar nada se va a consumir sobre todo se escombro solo destruir, solo destruir nada se va a consumir sobre todo se escombro solo destruir todo destruir, solo destruir nada se va a consumir sobre todo se escombro nada se va a consumir sobre todo se escombro solo todo lo destruir el testigo escondido en sus rincones enfrentarme a una guerra sin cuarte entregarme a sus confabulaciones y me lejos para no volver no volver a 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 que no volver a 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 no